Con esta inversión, en el Marqués, somos generadores de progreso. Este programa es público y ajeno a cualquier partido político. Crea prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook y YouTube, Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Desde la ciudad de Santiago de Querétaro, para todo el mundo. Escuchas, así sucede con la fuerza de la verdad. Regresamos. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista, así sucede. Bien, gracias, las ocho de la mera con treinta y dos minutos. Gracias, además, por seguir con nosotros en la ciudad de Querétaro, con la fuerza de la verdad. Está en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho al líder estatal del Partido Revolucionario Institucional, Juan José Ruiz Rodríguez. ¿Cómo estás, Juan José? Buenos días. Gracias por el espacio. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Y así corriendo, porque sé que también tienes a gente y que tienes cosas pendientes que atender, pero hay asuntos importantes. ¿Cómo termina y qué le dice al Partido Revolucionario Institucional el anuncio de este fin de semana entre el Partido Acción Nacional? Mañana Andrés Manuel López Obrador estará registrándose ya o presentando su propuesta para ser precandidato de Morena a la presidencia de la República. ¿Qué le dice a las fuerzas políticas del PRI a nivel nacional y en Querétaro estas nuevas pronunciamientos? Sí, pero mira, la verdad es que son escenarios que veíamos correr desde hace mucho tiempo. Hoy pareciera que ya esta semana tendremos un escenario, prácticamente el escenario final en el tema de partidos políticos. Falta ver el tema de los independientes. Sí, claro. Pero creo que al final del día la competencia estará muy cerrada en torno a estas tres propuestas. Yo lo he venido comentando en varias ocasiones. Una propuesta representa la locura, representa la demagogia, representa generación de propuestas que parecieran a veces estar muy bien elaboradas, pero al final del día no acaban más que en demagogia profética, queriendo descomponer todo lo que hemos venido construyendo durante muchísimos años. Y Andrés Manuel hoy quiere regresar con el mismo discurso para poder ganar una elección que ha buscado, una posición que ha buscado durante ya varias ocasiones. Sí. Creo que los mexicanos, o al menos lo que yo percibo, los mexicanos hoy no les emociona una propuesta de esa naturaleza. Y menos viendo lo que se ha generado en diferentes países, principalmente con nuestros vecinos en la parte del sur, en otros países en donde este tipo de propuestas han ganado. Ha sido caótico. Y en otra instancia... Perdón, ¿y propuestas populistas? Populistas, a veces inoperantes, decirte que son propuestas que tienen que ver con el gasto de recursos en donde uno nos explica de dónde los va a sacar, cómo le va a hacer, o qué esquemas va a dejar de realizar en el país para poder cumplir con ellas. Sería caótico. Y bueno, sumado al desliz que tuvo en el tema de la delincuencia organizada. De hacer una amnistía. Una amnistía a la delincuencia organizada. Creo que es la propuesta más surreal que yo he encontrado en los temas de López Obrador y hoy está cobrando caro el país. Ese tipo de mentiras, porque a veces son mentiras. Correcto. Y del otro lado, mi querido Juan José Ruiz. En el frente, yo veo un frente contra Natura, un frente que no entiendo. Yo no entiendo cómo partidos de tan diferente naturaleza pueden estar hoy compitiendo por una posición, que es la presidencia de la República. Son partidos que tienen ideologías totalmente distintas, partidos que tienen plataformas y proyectos de gobierno totalmente distintos. ¿Contrario? Dos de ellos se cargan un poquito más a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador y otro de ellos, que es Acción Nacional. Pues prácticamente su origen viene del empresariado, de la inconformidad en torno a propuestas de gobierno que los propios partidos con los que va hoy representan. Y el hecho de que no tenga la lógica tampoco me hace lógica que puedan salir adelante ya en la propuesta integral. Al final del día, lo de Ricardo Anaya, porque además aquí lo conocemos, fue una gandalle, aprovechó los tiempos y circunstancias para poder ser él el abanderado y la división interna entre ellos será, yo creo, cada vez más profunda. Sí, sí, claro. Y en el PRI, bueno, pues nosotros transitamos hace ya más de una semana con una propuesta seria, con visión. El partido se está cohesionando en torno a la propuesta, se sigue cohesionando, sigue avanzando. Estamos hoy ya trabajando en temas eminentemente electorales, como es la estructura. Quiero decirte que ayer fuimos el único partido en Querétaro, el único, que registró en los 27 consejos a sus representantes. En los 15 distritales y en los 12 municipales están plenamente acreditados. Y esto habla de que el PRI en Querétaro está atendiendo los temas estructurales y de representación electoral. Es trabajo que no se ve, Aurelio, suele no verse, la verdad. Sí, pero es un trabajo de estructura. Es un trabajo de estructura y es un trabajo de formalidad en torno a las instituciones, como lo es el INE y el IEQ, y estaremos nosotros dando cumplimiento a la ley a cabalidad. Correcto. Listo el PRI, entonces, Querétaro, para comenzar, ya que sigue, ya están listos los consejos distritales, los consejos municipales, ¿qué seguiría para el PRI en lo que resta el año? El próximo 14, decía ya la vocal del INE, el próximo 14 de diciembre, comienzan ya las precampancias. Sí, sí, el 14 de diciembre inician las aperturas, digamos, se abre la posibilidad de poder tener las precampañas. Nosotros estaremos trabajando todo diciembre en temas políticos y electorales. Electorales, como lo que te comentaba, empezar a ver el tema de la estructura interna para los candidatos, pero hacia afuera estaremos platicando con cada una de las expresiones en los municipios para sacar adelante los acuerdos políticos por municipio. Lo más interesante o lo más viable sería que pudiéramos nosotros tener candidatos de unidad en los 18 municipios y en los 15 distritos locales, porque al final del día eso nos generará una cuestión en torno a la figura que nos representa en la boleta electoral, y eso nos permitirá poder no distraernos en generar la operación cicatriz, como bien le llaman, que tiene que ver con recomponer el escenario en cada uno de los lugares donde hay competencia, sino que además esto nos permita generar el trabajo político en torno a la ciudadanía, que es lo más importante. Hoy el PRI está haciendo un gran esfuerzo a través de la Fundación Colosio, con los diálogos ciudadanos, para poder tener claridad respecto de lo que la ciudadanía quiere en torno a Querétaro, que creo que en gran parte tiene que ver con seguridad, tiene que ver con generación de empleo, tiene que ver... Siguiendo materias, asignaturas... Seguirán siendo, siendo, mientras Querétaro siga creciendo de la manera en la que vamos, y nosotros no demos respuesta o no estemos a la altura, seguirán siendo temas importantes. ¿Vas a seguir siendo dirigente del Partido Revolución Institucional hasta el 2021? Yo espero que sí. Yo estaré puesto para poder dirigir el partido en dos elecciones. Estaremos cumpliendo con los términos y tiempos estatutarios. Yo creo que no tenemos ningún problema para poder seguirlo siendo. Estaremos transitando este proceso electoral y después vendrán reacomodos. Pero no veo en los reacomodos, una vez pasada la elección, una razón por la cual yo me diría el partido. Al contrario, yo espero que demos un buen resultado electoral, que eso nos avale para poder continuar en la dirigencia del propio partido y poder así empezar a construir un partido en 2021 ya con un nuevo tablero, nuevo tablero político. Es decir, a partir de septiembre, el año que entra, estaremos nosotros con nuevos diputados. A partir de octubre, el año que entra, estaremos con nuevos presidentes municipales, diputados federales, senadores, de todos los partidos. Sí, claro. Pero la presidencia municipal, por lo menos, ves la recuperación en el PRI, en Corregidona, ves que se mantenga o que se pueda mantener por lo menos en el municipio del Marqués. Sí, a ver, la verdad es que yo veo un buen escenario, un buen escenario. Con un PRI unido, con un PRI trabajando, etcétera. Mira, el PRI está cohesionado en torno a poder generar el triunfo electoral. Hay diversas expresiones, yo he tratado de ser lo más respetuoso posible con todos ellos. La verdad es que el partido, precisamente, es rico en propuesta por eso, porque hay diversas expresiones. Yo tengo, ya estoy cumpliendo casi 21 años de militancia. En esos 21 años de militancia, yo he visto surgir diversos grupos en torno a propuestas individuales para representar alguna candidatura y en torno a propuestas de cómo trabajar en el partido. Hoy estamos tratando de sumar ambas vertientes en una sola, que es ganar en 2018, pero principalmente no es solo ganar, esta es la intermedia. A nivel federal es la más importante. Estaremos dando la lucha para poder ganar la presidencia de la República. Pero, para nosotros en Querétaro, es la base, la construcción del escenario para poder recuperar el gobierno del Estado en el 2021 y poder ir por el rumbo que nosotros hemos planteado durante mucho tiempo. Bien, te mandan saludos Alejandro Olvena, líder del sindicato de Trabajadores de la Televisión. Te mandan también representantes de la Alianza Sindical. Buenos amigos, buenos amigos todos ellos, a quienes yo además respeto por lo que han logrado como Alianza Sindical, no es menor el trabajo que ellos han venido haciendo y muy representativos cada uno en su área. Saludos Alejandro. El día de hoy, además, mi querido... Bueno, hay dos temas antes local, uno local, que es la UAC, Universidad Autónoma de Querétaro. La fracción parlamentaria del PRI hizo una propuesta importante para que se ajustara el presupuesto al 3% del próximo 2018. La fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional dijo no, es la mayoría además en el Congreso del Estado. ¿Qué lectura hace el Revolución Institucional y esto qué significa para la Universidad Autónoma de Querétaro? Un escenario que yo vi venir desde que iniciamos con la campaña, esta iniciativa, Abelio, es prácticamente una propuesta que surgió de la oficina de un servidor. Yo siempre he querido... Yo soy universitario y yo he platicado con muchas autoridades en torno al presupuesto para poderles garantizar que puedan entrar más jóvenes y que los jóvenes que están tengan todavía una mejor educación, que creo que además ya es de excelencia. Sí, 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 claro. Pero la universidad podría generar mejor calidad si más recursos tuviera, principalmente generar temas de investigación, derivando esto en autofinanciamiento. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Yo creo que hoy, en pocos días estaremos, a partir de hoy en pocos días estaremos viendo una nueva rectora tomar posesión del cargo de la rectoría para dirigir a la universidad. Y yo estaré reuniéndome con ella para poder ver un mecanismo en donde el año que entra podamos tener, si esto le parece a ella, una forma de poder sacar adelante esta iniciativa. Bueno, recordemos que los diputados de Acción Nacional serán distintos, ya no estarán los que están. Serán otros. Serán otros para cuando en octubre o noviembre podamos volver a ingresar alguna propuesta en torno al financiamiento de la universidad. Espero que, como te lo decía hace unos minutos, un nuevo tablero esté en la legislatura y al menos gente responsable pueda ayudarnos. Que dice Antonio Limón, no le creo nada al dirigente del PRI, me parece que ha sido un fracaso lleno de tranzas y corrupción. El PRI está rebasado. Me dice Panchito Corona también, se dice que Javier Navarrete va fuerte en Corregidora como candidato independiente. ¿Qué dice Juan José Ruiz? Y te manda saludos a Eduardo Chávez Hidalgo. Ah, un saludo a Eduardo. De ahí a Corregidora también. Sí. Javier Navarrete está expulsado del partido y él ha decidido jugar con Independiente. Él fue militante del PRI y después le ayudó a Acción Nacional y hoy quiere ser Independiente. Yo no veo un tema de corrupción en el PRI, yo no veo un tema de mentira, al contrario. Yo veo un tema en donde dejamos un gobierno o un sexenio pasado con buenos resultados, con un buen ejemplo de lo que el PRI sabe hacer al momento de gobernar. Y también decirles que hemos renovado mi dirigencia, la estatal, el Consejo Estatal, los consejos municipales, los consejos, perdón, las dirigencias municipales, las comisiones políticas permanentes de cada uno de ellos. Sí. Y todo ha salido en unidad. Hoy no hay más que intención del PRI de sacar adelante este trabajo y lo vamos a hacer. Finalmente, hoy anunciará José Antonio Amíl Curibreña la alianza con el Partido Verde Ecologista de México, que me parece que también es un tema que va a generar una situación interesante, por lo menos en Querétaro. ¿Qué va a modificar y cómo? Por supuesto. José Ruiz. Nosotros teníamos un problema que la propia ley electoral del Estado nos adelantaba a tiempos. El INE generó un acuerdo de atracción para todos aquellos estados que teníamos adelantados los tiempos electorales respecto del tema federal. Principalmente Querétaro y Guanajuato eran los que más lata daban. Sí. Dábamos. Sí. Adelantábamos toda la agenda. Eso nos mandó al 13 de enero con el tema de coalición. A partir de hoy, en donde nuestro candidato estará generando esta propuesta con el Verde Ecologista, nosotros ya podremos hablar con nuestros comités ejecutivos nacionales en lo particular para ver cómo esto modifica o fortalece a Querétaro. Y yo espero que a finales de esta semana, Oelio, podamos tener ya respuesta en torno a la propuesta final de coalición entre el Verde Ecologista y el PRI en Querétaro, en que podamos generar un proyecto por municipio en donde vayamos para poder tener candidatos fortalecidos y, en el ámbito legislativo, en cada distrito local, poder tener una agenda que sea atractiva para la ciudadanía. Correcto. Y, finalmente, sobre eso se ve posibilidades de que haya alianza con otras fuerzas políticas. Mira. Hicieron una nueva alianza. Sí. A ver, hay apertura para hacerlo. Sí. Yo creo que ellos piensan igual. Pero el tema del género y los segmentos complica que vayamos muchos en una sola coalición. Sí, 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 sí. Es difícil que coincida que el Verde, el PRI y otros dos tengan el mismo género en el mismo municipio. Sí. Muy difícil. Sí, sí, sí. Es un rompecabezas prácticamente inarmable. Entonces, yo creo que en la coalición como tal, vinimos únicamente con el Verde Ecologista, pero no descartaremos que en municipios donde coincidan los géneros podamos platicar con las fuerzas en donde... Coalición nacional y coalición estatal. Sí, por supuesto. Correcto. Juan José Rodríguez, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Así Sucede Querétaro con la Fuerza de la Verdad. Y a la orden porque vamos a venir y a ver tiempos políticos. Sí, estamos aquí informando y muchísimas gracias. Como siempre, gracias a mí, creo, Juan José. Que tengas buenos días y estamos a la orden. Hasta luego y hasta luego a todos. Hasta luego, muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 48 minutos. 2.38. 38. 0. Se damos el teléfono para que se comunique con nosotros. Extensión 120. Su opinión siempre la más importante a través de este espacio de noticias. Ya fue esta conversación con el dirigente estatal del PRI queretano, Juan José Ruiz Rodríguez. Hacemos la pausa. Volvemos enseguida. Sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña. Así sucede Querétaro.